El contenido de mi charla en DES en la sala específica para pymes presentará un plan, una estrategia para las pequeñas empresas que también necesitan digitalizar y poner al día sus puntos físicos de interacción con el cliente. La transformación digital es básica para las empresas, sea cual sea, su sector y su tamaño. Sin un acercamiento a un cliente con necesidades y expectativas del siglo XXI y con respuestas del siglo XXI, no serán capaces de seguir vendiendo ni de ser suficientemente productivas como para mantenerse en el tiempo. DES es el lugar para estar, es el lugar donde todo el mundo viene a ver y a aprender, con lo cual estamos muy agradecidos a la organización por esta oportunidad de compartir con todas las pequeñas empresas estrategias propias de quien no tiene ni tantas capacidades ni tantos recursos.